Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con una caipirinha tradicional. En un vaso corto con un coronado de azúcar, agregamos una lima y media cortada en octavos. Sumamos 3 o 4 cucharadas de azúcar, eso lo dejo en tus manos. Con la ayuda del mortero, no a lo loco, con gentileza y suavidad, vamos a machacar las limas para que liberen los jugos y los aceites esenciales. Y acá la parte que todos aman, vamos a sumar una palada de hielo para generar dilución en el cóctel, no te planche la pera y te terminen levantando con una grúa, mi rey. 2 onzas o 60 mililitros de callaza, esta parte es fundamental. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a revolver y refrescar y también diluir un poco el azúcar. Simplemente para reforzar la idea, sumamos un poquito más de hielo. Y decoramos con una rodaja de lima y dos sorbetes en el caso de querer compartir. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.